Para nosotros, poder ver tanta gente deseosa de estar cerca, despedir el cuerpo, porque ella no está ahí, pero despedir el cuerpo, verla por última vez, estar en esa familiaridad del dolor que sentimos con la familia y poder acompañar a la amiga de todo Colón, Delfia Corte. Esperando, señor, el toque de la trompeta y la resurrección de los muertos. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. De todos los que durmieron en Cristo. Amén. ¡Viva, Delfia! ¡Viva! ¡Gracias!